Bien, señores, contamos con la presencia de Wilkin Moreno. Wilkin Moreno es director ejecutivo del Movimiento por la Transparencia de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo está activa, vamos a ver en qué áreas está trabajando Wilkin Moreno, que es un destacado activista político, dirigente político, que recientemente ha pasado, es del grupo que pasó del Partido Revolucionario Moderno y su dirigencia a la Fuerza del Pueblo. Adelante, doctor. Sí, buenos días, gracias por la invitación a este prestigioso programa. Encantado de estar aquí con ustedes participando. Nosotros hemos decidido lanzar el movimiento dentro de lo que es la Fuerza del Pueblo, buscando de una forma u otra identificar cuáles han sido los valores prácticos y por qué no pragmáticos que el país hoy en día está viviendo en la política y una de las cosas es la transparencia. Una de las situaciones más, vamos a decir, más enfocadas que la gente tiene es el tema de la transparencia, es el tema de la honorabilidad, de la honestidad, ¿verdad? Que propiamente el presidente viene pregonando, pero que nosotros entendemos que el país ni está viviendo de manera transparente, ni mucho menos están cumpliendo en este país las normas y sistemas que generen la honestidad que el presidente refleja o que quiere vender. ¿Por qué diste ese salto? De un partido que está en el poder, te vas a la oposición. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Sí, lo primero es que cuando uno vela por el bienestar de su país, yo soy un profesional acabado, gracias a Dios me ha ido muy bien en mi tema profesional, decidí, vengo del PRD, de formación política, de José Francisco Peña Gómez, pasamos al PRM, lo que no tuvimos de acuerdo con el tema, lo que ocurrió en ese momento con Miguel Valga y la situación del PRD, y pasamos y formamos el PRM. Ahora bien, ¿qué ocurre con el PRM? Que el PRM en su fundación plasma incluso en sus estatutos lo que es la socialdemocracia, plasma lo que es la transparencia, plasma lo que nosotros pensábamos en un gobierno que era conducir un país en un bienestar social. Y ocurre que hoy en día se ha violado todo lo que es esa doctrina, todo lo que es ese concepto pragmático. Y hoy en día ni se está siendo honesto, y la realidad es que nuestro país va en decadencia a nivel institucional. Ustedes pueden ver el detrimento que han entrado las instituciones, 911, pasaporte, las condiciones actuales de lo que son, la parte que tiene que ver con el bienestar del derecho del dominicano, y eso va a empeorar, porque yo que estuve dentro del gobierno, les puedo decir a ustedes que es un gobierno de improvisados, aquí realmente no se está trabajando con una planificación estratégica, aquí es con lo que el funcionario se levanta en el día y con el funcionario se levanta en la noche, y así lamentablemente un país no va a avanzar. Entonces, el presidente de la República, Luis Abinader, que yo he denominado que él tiene síndrome de pseudología fantástica, todos los días dice que todo está bien, aquí se están haciendo las mejores cosas del mundo, aquí estamos los más avanzados, pero cuando usted se va a la planificación, a la parte objetiva, cuando usted ve el nivel del gasto, la calidad del gasto, se da cuenta que todo es mentira. Es simplemente usted entrar a las redes sociales y manejarlo así, y darse cuenta que las cosas no son como se están pintando, ni como realmente el presidente la está expresando, ni en la semanal, ni en la mensual que se realice. ¿Y por qué cogiste la fuerza del pueblo para canalizar tus inquietudes políticas? Bueno, en una reunión con mi familia, con mi equipo político, estuvimos analizando de dónde nace y de dónde pudiese generarse una continuidad de lo que fue el desarrollo del país. Si usted analiza las leyes, la parte que tiene que ver con la profundización de lo que ha sido la parte institucional de nuestro país, en los gobiernos del doctor Leónel Fernández Reina, fueron donde se instauraron. Si usted analiza incluso la parte de transparencia, y usted lo compara, si Leónel ha sido menos o más transparente que Luis Abinadel, que gobernó el PRM, se va a dar cuenta que el gobierno del PLD, en cuanto a lo que fue el gobierno del doctor Leónel Fernández, las ideas pragmáticas y de desarrollo de Leónel son más claras que las que actualmente se están desarrollando. Bueno, háblanos entonces ahora un poco sobre los asuntos que estás trabajando dentro de Fuerza del Pueblo. Bueno, dentro de Fuerza del Pueblo estamos desarrollando lo que es un programa para llevar a cabo la presentación de lo que sería la restauración de las instituciones que han estado en decadencia y con poca transparencia. En el caso de lo que es gestión de riesgo, hemos estado presentando lo que es el fortalecimiento del 911, lo que es la parte que tiene que ver con los sistemas de emergencia. Ustedes han visto lo que ocurrió, lo que ha ocurrido en los noviembres de ambos años, que simplemente ha sido parte de la falta de planificación, la parte del desarrollo de un plan de gestión de riesgo que no se está llevando a cabo. Así también hemos estado presentando todo lo que es la planificación estratégica para poder hacer un plan de gestión de gobierno real y eficiente ante lo que sería un gobierno conducido nuevamente por el autoriano de Fernández Reyni. ¿Por qué no? Hemos estado recopilando una serie de técnicos y especialistas que durante tres años no han tenido acceso al Estado y por supuesto el Estado como tal no ha podido desarrollar un gobierno. Un gobierno que si vemos la parte práctica no se está llevando a cabo ninguno de los objetivos de las institucionales. Usted puede decir, bueno, volvemos al tema 911. Todo eso con el objetivo de preparar propuestas que se incluirían en un programa de gobierno de la organización. Sí, es correcto, porque hemos recogido quienes tienen la experiencia para poder de nuevo echar hacia adelante esas instituciones y por qué no, que el país pueda volver a tener una estabilidad como en ese momento se tenía. Todos los planes están contenidos en lo que es una propuesta, un plan de gobierno. ¿La Fuerza del Pueblo ya tiene su programa de gobierno escrito, publicado y divulgado? Lo estamos trabajando para socializarlo, lo estamos adaptando a nuevas ideas que tiene el doctor Fernández. Hemos estado de una forma u otra también coordinando con especialistas para poder ya dentro de una o dos semanas, después que pasen las municipales, empezar a presentar cada uno de esos programas. Hoy ha salido una promoción del presidente Fernández donde ha estado promoviendo lo que sería un plan de asistencia para personas que necesitan tener acceso a su primera vivienda y todo lo demás. ¿Cómo ves el posicionamiento actual de Fuerza del Pueblo? Lo veo muy bien. ¿De cara a las municipales, de cara a la presidencial? De cara a las municipales nosotros vamos a demostrar... Hay muchas encuestas por ahí que se están publicando. Es que el doctor Fernández presentó... ¿Ya perdonaste a Danilo? Bueno, yo entiendo que Danilo de una forma... ¿Y tú que ahora con el rescate RD todo se vale? Yo entiendo que lo mejor que se ha hecho es rescate RD y yéndolo a la pregunta que usted elabora del fortalecimiento de cómo estamos para las municipales. Déjeme decirle que yo de manera particular me he sorprendido. Usted me preguntaba lo difícil y yo le digo de dar un salto del gobierno, ¿verdad? A la oposición entendía que iba a encontrar menos resistividad, ¿verdad? En cuanto a lo que es la parte de Fuerza del Pueblo y todo lo contrario. Me he topado con un PLD que jóvenes se están, ¿verdad?, iniciando y queriendo fortalecer el partido. He visto que en la Fuerza del Pueblo el acompañamiento de tantos jóvenes como mujeres y técnicos va totalmente en crecimiento. Hay muchísimos compañeros dentro del mismo PRM, les puedo decir a ustedes, que no van a votar por el PRM. Y el mismo caso que se está reflejando en Omar Fernández. Yo tengo muchos compañeros que están actualmente con Carolina, pero me dicen, voy a votar por Omar, porque no quiero votar por el senador X. O sea, que esa digregación que va a haber del voto en cuanto a lo que esa parte preferencial va a tener un gran impacto. Y va a haber sorpresas, porque repito, yo estuve en San Francisco de Macorís, que tenemos de una forma u otra ciertos niveles de acercamiento con esa provincia y me ha sorprendido la cantidad de compañeros del PRM, la cantidad de compañeros de los demás partidos, incluyendo lo de Fuerzas Aliadas, que me han dicho, no, yo voy a votar por Taro o X candidato de nuestra alianza. ¿Qué tan sólida es la alianza Rescate-RD? Porque hay mucha gente que dice que hay que ver cómo camina eso. Mire, para calcular la solidez, la solidez que tiene la alianza, yo soy el mejor de los ejemplos. Porque a mí se me convenció a través de la alianza. Y a mí se me convenció a través de un programa que tiene la alianza. Hay cosas que no se han presentado de manera estratégica, se está esperando más cercanía, pero la alianza es sólida y yo puedo confirmar ante ustedes que es más que una realidad. Hay especulaciones con referencia a la misma inquietud que me dice Michelle, pero ustedes verán a Lionel levantándose la mano junto con Danilo, ustedes verán todo eso, viene y está planificado. ¿Tú visualizas a Peralta en una patana con Lionel? Quizás no visualizas a Peralta en una patana con Lionel, porque es más verdad que todos conocemos, pero sí visualizo a un equipo de hombres y mujeres empeñados en acompañar al doctor Leonel Fernández Reina al Palacio Nacional. Pero hay asperezas que se irían limando con el tiempo. Se están bebiendo su vino. Pero hay algún tipo de contacto. Sí, claro, están existiendo contacto y por qué no, esas aperezas se van de una forma u otra a alivianar. Todos sabemos que usted se pelea con su esposa y al cabo de unos meses empiezan las acaricias, empiezan los regalos, usted le invita a cenar y usted, bueno, al final de cuentas la unión matrimonial se mantiene y por qué no, el acercamiento vuelve y persiste. ¿Qué tan importante podría ser para la fuerza del pueblo los resultados en las municipales? Sí, es muy importante porque primero eso genera una impresión de lo que va a ser mayo, eso genera de una forma u otra una perspectiva de cómo van a ser los objetivos electorales. Se va a cumplir con esa percepción real y efectivamente porque si usted analiza la cantidad de candidatos que tiene la fuerza del pueblo, la cantidad de candidatos que tienen los demás aliados como el PLD y el PRD y usted hace un cálculo específico de la movilidad operativa, el PRM no tiene esa movilidad operativa. El PRM puede tener los recursos porque está en el Estado y puede manejar ese, vamos a decir, ese efectivo. Sin embargo, no tiene la calidad operativa. Y eso es tan simple como usted decir cuántos locales políticos tiene el PRM y cuántos locales políticos tienen las demás fuerzas. Cuántos dirigentes operativos y estrategas tienen las demás fuerzas políticas y cuántos estrategas tiene el PRM. Cuando usted hace ese cálculo y dice, bueno, ¿cómo se maneja la política? Bueno, la política se maneja con logística operativa, ¿verdad? Logística física, la logística partidaria y, por supuesto, con la logística económica. Cuando usted tiene nada más la logística económica y no tiene la operativa, usted se va a recordar de lo que le ocurrió a Danilo Medina en el 2020, que no hubo una estrategia ni una lógica operativa porque la parte operativa la tenía Lionel en ese momento y se le cedió al PRM. Entonces, ¿de qué forma el PRM, sin esa logística operativa, va a llegar o va a retener el poder? Son cosas que... Ya el PRM tiene el know-how. Y sabe cómo es que funciona eso. Sí, pero... Para llevar a su gente a votar. Pero el experimento es tarde porque usted tiene que hacer un argumento lógico en cuanto a la calidad operativa política y no se tiene ese argumento todavía. Lo que el PLD aprendió, eso fue de Balaguer. Sí. Porque el Partido Reformista se organizó alrededor de las mesas de votación. Es una idea genial. Sí, sí, sí. Porque los prácticos, no. Se concibió eso para participar en elecciones. Sí, sí, sí. Y generaron los famosos gabinetes consultivos y tenían verdad toda esa retórica barrial. Peña Gómez, entonces, en su momento, como hubiese embestida, él decía, bueno, yo muevo mucha gente, bueno, yo tengo buen discurso, yo muevo masa, pero ¿qué pasa en la parte operativa? Y viene desde José Ovalle, realmente. Ustedes recuerdan a José Ovalle, ¿verdad? En aquellos tiempos que cuando Jorge Blanco inventó esa parte de la fórmula Ovalle, pensando también en la parte del balaguerismo. El PRD lo logró aplicar en su momento, no tuvo muchos, vamos a decir, resultados. Sin embargo, sí lo tuvimos nosotros, lo tuvo el PLD en su momento, lo tuvo el PRM y nosotros vamos a implementarlo porque se tiene una base lógica y se tiene un estudio de cuáles son los votantes que nosotros vamos a mover el día de. Yo estoy sorprendido, yo no había militado en ningún partido que no fuera el PRM y el PRD y viendo lo que la Fuerza del Pueblo está haciendo y Alianza RD he quedado realmente sorprendido con eso. En las elecciones pasadas municipales hubo una abstención bastante alta. ¿Eso se puede repetir ahora? Yo opino que será mayor la atención de las elecciones. ¿Por el asunto del COVID y eso? No, ahora va a ser mayor por el asunto... No, yo me refiero que en aquel entonces había COVID, ahora eso está bajo control, no tenemos pandemia y se supone que no tendremos esa limitación. Sí, pero a pesar del COVID, yo creo que a veces el COVID como que lo cogemos muchas excusas. Ustedes analizan el COVID y analizan la cantidad de gente que fueron a votar, se va a dar cuenta que frente a las elecciones incluso pasadas, la diferencia fue entre un 10 y un 15%, no fue tanto. Ahora, en estas elecciones existe la posibilidad de que haya mucho más abstención. ¿Por qué razón? Primero, no hay un discurso, sí, claro, porque es que no hay un discurso que impacte ahora mismo de parte del propio gobierno y el discurso pragmático de mover la gente, adotrinarla a votar, no se está cumpliendo porque no hemos ido más a la parte de qué hizo este ante... ¿Y a quién puede afectar esa alta abstención? Al gobierno, por supuesto, porque... ¿Pero el gobierno es el que más posibilidad tiene de llevar a su gente a votar? No, es lo contrario. Mire, en este país, después del 2020, yo le puedo decir por experiencia que aquí usted le daba mil pesos a una gente, la oposición le daba mil quinientos y ese individuo o se quedaba y no votaba, o iba a votar y votaba en contra. Eso fue lo que se vivió. Que a todos que le dieron un picapollo, a todos que le dieron mil pesos, dijo así, yo voy a votar, pero voy a votar en contra. Y si se dan cuenta, la mayoría de las personas que se movieron con ese tipo de recursos votaron a favor del PRM y en contra del PLD. La logística económica de un partido tiene que basarse en la parte operativa. Si usted no tiene la seguridad de que ese miembro, sea por doctrina, seguimiento, participación, esté aliado a su partido y tenga una conciencia clara de ese voto, aunque usted es de dos mil pesos, no vota por usted. Y eso lo hemos vivido con dirigentes, ustedes han visto los altos dirigentes económicos, ¿verdad? Dirigentes económicos que han salido a desplazarse. Y sin embargo ellos, usted no ha visto resultados positivos en dirigentes que económicamente han estado sólidos, todo lo contrario. Los dirigentes que han estado sólidos económicamente son los que menos ganan. Y eso me recuerda, eso me recuerda a mí a Nacil Atala. Yo no recuerdo haber trabajado con un político que económicamente tuviera mejor lo posicionado en ese momento y estratégicamente. Y sin embargo, Nacil va a hacer una estrategia económica. Llegó Atuey, llegó Mariña, llegó ese grupo y sacaron a Nacil del medio. Eso ha pasado también con otros políticos, pasó con Peinado, ha pasado con varios políticos que han entendido que económicamente lo pueden hacer y sin embargo no cuentan con la parte operativa y de seguimiento y por supuesto le fracasa la estrategia política. Bien, finalmente Wilkin, ¿qué mensaje usted le tiene a los votantes en este proceso para estas elecciones municipales? Bueno, para estas elecciones usted decide entre dos cosas. Entre que el país entre nuevamente en un desarrollo o continúe en un retroceso. La República Dominicana en el marco económico institucional está en un desarrollo, está en un retroceso. En el marco del derecho, en lo que se refiere al factor del cuidado del ciudadano, en el marco de lo que se refiere a la parte de la democracia, nuestro país está en peligro. Por ende, necesitamos de un hombre, necesitamos de un gobierno que instable nuevamente una verdadera democracia y por supuesto que desarrolle las instituciones que están hoy en día en decadencia. Bien, vamos a agradecer a Wilkin Moreno, director ejecutivo del movimiento, por la transparencia de la fuerza del pueblo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Carlos. Hablemos de Vida de Enfermería RD. Más que listos para ofrecer sus servicios recordándole algunos. Cuidados del adulto mayor, domiciliario hospitalario, cuidado a los pacientes hospitalizados, esto y mucho más, tal como el cuidado, medicación por prescripción médica, caterización de vía periférica, toma de muestras sanguíneas, control de signos vitales, ventas de equipos básicos médicos y de enfermería y cuidados posoperatorios, lo encuentra en Vida de Enfermería RD. Visítelos o llame al teléfono 849-852-4001 para conocer más acerca de sus ofertas de servicios. Vida de Enfermería RD. Vida de Enfermería RD.